gracias 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 por elegirnos y acompañarnos en este déjame contarte airline déjame contarte que siempre viajamos a todos los lugares viajamos aquí con el piloto doble aparición y con el piloto mi querido y farralde oye se está de maravilla sabe lo que nos falta aquí ahora unas pastitas una infusión bueno este chico es de mira este chico me come muy bien pero este chico hace de comer divinamente hace unos años descubrí la maravilla de la repostería que me encanta y la cocina que me encanta y bueno parece ser que gusta que gusta bastante si hace de comer estupendamente bueno gracias la nuestra siguiente invitada no sé si hace de comer pero me imagino que sí lo que sí hizo es enviarnos un audio a este número al 6 8 8 7 3 6 6 3 1 más 34 si llamáis fuera de españa siempre audios y vídeos vale no nos mandes texto porque no nos llegan los textos no no se puede contestar al texto solamente el audio o el vídeo para que pueda entrar en el formato del programa este audio que viene ahora es un poquito largo unos cinco minutos pero merece la pena escucharlo es un caso distinto y muy interesante no lo perdáis vamos allá nos quedamos en españa oye no nos vamos muy lejos a veces llegan audios como oleadas no llegan de este país del otro del otro mientras otro a ver hola michael y hola lola y bueno me he decidido a escribiros porque hoy me he sentido con fuerzas y con ganas de explicaros mi historia bueno pues yo soy una chica me llamo marta soy de manresa en barcelona el pasado bueno os voy a explicar un pequeño detalle de mí para que entendáis la historia que os quiero explicar a mí desde chiquitita me gustan muchísimo me encantan me apasionan me tienen enamorada los felinos vale pero nunca pude tener ninguno porque mis padres pues no me dejaban tener animales y bueno pues no nunca he tenido ninguno el caso es que el pasado 23 de septiembre de este año mi padre falleció de cobit él falleció solito la uvi en 12 días se nos fue el caso es que bueno conforme fueron pasando los días al principio estaba como tranquila porque bueno desde que os escucho y tengo siempre tenido mucho interés en estos temas sentía cierta paz no hacia la muerte y lo que tenía fe en que mi padre pues no había sufrido había estado bien cuidado bueno pues todas esas cosas que no se plantea en un caso así cuando se te ha muerto el padre solo y no has podido estar con él bueno el caso es que conforme pasaron los días cada día estaba peor y empezaron a invadir unos pensamientos muy ya no destructivos algo que no es que no me atrevía a decirse la madre en voz alta porque ya eran pensamientos en plan si han cuidado bien a mi padre como la habrán cuidado las enfermeras de la uci si se fue enfadado bueno pues todo lo que uno se puede imaginar cuando te ha pasado así pero entonces se me metió otro pensamiento en la cabeza muy destructivo hacia mí en plan suicida vale y se me metió ese pensamiento en la cabeza y no me lo podía sacar y no me atrevía a contárselo a nadie porque pensaba que si se lo pensaba que si iba al médico y lo se lo contaba al psiquiatra pues me iba a mandar antidepresivos evidentemente y yo no quiero tomar antidepresivos en fin bueno el caso es que un día pues se lo expliqué nos lo explicado estoy casada llevo siete años con mi marido y bueno cada vez me veía peor y bueno pues al final se lo expliqué este pensamiento que tenía me abrí a él y me atreví a explicarle lo que pensaba de verdad claro mi marido pobrecito pues pasó toda la noche pensando entonces el día siguiente él siempre se había negado a esto pero me dijo marta he pensado que para hacerse feliz para alegrarte la vida para que algo vuelvas a tener ilusión por vivir vamos a adoptar un gatito vale os pareciera una tontería el caso es que sí sí he adoptado un gatito y bueno y he conectado con el animal hace nada una semana que lo tengo y en una semana me han muerto las ganas de vivir la alegría y lo estoy superando y yo siento como que que mi padre ha intervenido con mi marido para que aceptar a tener este animal en casa este animal duerme conmigo este animal cada vez que yo me siento triste y viene se pone encima mío él lo sabe conectamos con la mirada y bueno os quería contar esta historia porque bueno he recuperado las ganas de vivir por un gatito sabes y bueno solo eso que comprendo el el sentido de los animales en la tierra y el sentido del amor incondicional y que los animales al igual que las personas llegan en los momentos precisos en la vida de las personas que lo necesitan y nada solo quería explicar esto ahora que me siento mucho mejor y y bueno ya creo que voy a salir hacia adelante os quiero dar las gracias he escuchado esta mañana la entrevista que habéis publicado con la chica esta colombiana ahora no recuerdo su nombre me ha encantado y nada seguir así os quiero un montón muchas gracias bueno como se escucha a Marta llorar y a Marta aún verdad como transmite su voz no a mí me has emocionado mucho Marta con tu caso y cuando has dicho no que los animales es cierto llegan en el momento preciso cuando los necesitamos yo soy muy animalero me encantan en particular soy muy peruno tengo dos perritas y he llegado a tener hasta cinco perritas perritos y toda mi vida he tenido y te entiendo perfectamente ¿no? y no, no me parece una tontería el que tengas un gato que sea tu ilusión de toda la vida y que eso ahora te reconforte y te ayude ¿no? no obstante tú dices que es tu padre el que intervino con tu marido para que tengas el gato yo pienso que no tu padre está a tu lado tu padre te ayuda tu padre te cobija tu padre te reconforta y seguramente parte de tu sentirte mejor es por tu padre pero yo pienso que tu padre no tuvo nada que ver en que tu marido te trajera un gato sino que él pues te vio ¿no? lo mal que estabas y te ayudó no obstante yo te diría que no descartes la opción de visitar a un terapeuta ¿no? me parece importante un psicólogo o un psiquiatra Lola que le ayude porque vemos ahí pensamientos depresivos, pensamientos suicidas y seguramente esto no es de ahora, te viene de antes y la muerte de tu padre ha sido un detonante ¿no? hombre yo veo en tu caso varias cosas ¿no? primero lo que la amplitud de cómo se han abierto conciencias al darse cuenta por el estado este de COVID darse cuenta lo que es morir solo y entonces eso que... que tengo que aclarar solo físicamente porque en realidad no están solos no están solos pero tú como hija no has podido estar con él acompañándolo algo que muchas veces hasta incluso se evitaba en los hospitales eso lo saben ¿no? por el tabú que hay con respecto a la muerte ¿no? las resistencias que hay, las creencias tan limitantes que hay con respecto a la muerte cuando las personas están falleciendo como en esta sociedad actual muchas veces se han adoptado comportamientos de evitación de evitar ir a ver al paciente de ir a ver al moribundo de acompañarlo ¿no? y ahora que han dicho bueno pues que muera solo porque no podemos dejar entrar se han abierto la conciencia, el conocimiento y la sabiduría de que no se pueden dejar solos y la importancia de acompañar y la importancia de acompañar poner, visualizar ¿no? esta situación de conocimiento exactamente, de ponerla sobre el tapete como se está poniendo en estos momentos luego, yo veo ahí las fases del duelo en tu caso las veo muy claras el enfado ¿verdad? claro, en la fase del duelo la primera dice bueno al principio estaba muy bien estaba como bien, como tranquila etcétera, los diez primeros días estaba en shock se llama la fase de negación la fase de negación tu padre se fue en doce días con lo cual toda la fase del duelo es como aceptar el dolor que nos causa la pérdida o sea, en el fondo está el dolor y para evitar sentir ese dolor que a nadie le gusta sentirlo se ponen en marcha una serie de mecanismos de defensa por los cuales vamos pasando y vamos descartando y el primero que se pone en funcionamiento es la negación que parece que vas a coger el teléfono y vas a poder llamar a tu padre que va a ir a casa de tu madre y que tu padre va a estar sentado allí en el sillón o sea, ese es el primer mecanismo de defensa es la negación el segundo es la ira el enfado y ahí es cuando tú empiezas a decir ¿la habrán tratado bien la enfermera? ¿no la habrán tratado bien? y empiezas a decir tú misma que estás enfadada fíjate enfado agresividad esa agresividad encubierta ¿no? esa rabia que uno tiene decir bueno ¿y por qué se ha tenido que ir? ¿por qué se ha ido de esta manera? claro que en el trasfondo de eso perdón la gente de corte Lola está la tristeza y la ira es una manera de tapar la tristeza nada más como no sabemos encauzarlo bien claro yo te he dicho que ahí en la trasfondo de todo está el dolor pero es normal no pienses que no es normal el dolor claro y lo que quería decirte que esa fase que sigue a la negación que en tu caso ha estado clarísimo que es la fase de la ira de la rabia de la furia ¿no? que es agresividad algunas veces esa agresividad que tú empezaste a desplazar hacia afuera a la enfermera claro en un momento determinado la empiezas a desplazar hacia adentro ten en cuenta que el mayor acto agresivo que una persona puede cometer contra sí mismo es el suicidio entonces inmersa en el dolor inmersa en esta fase de agresividad la vuelves contra ti misma y empiezas a pensar en el suicidio junto con algo que se da muchísimo muchísimo en las fases del duelo que es querer seguir a la persona que se acaba de ir ¿no? el primer impulso es yo me voy contigo yo me voy detrás tuya yo voy donde tú estés personas mayores o que han compartido muchos años muchas vivencias muchas vivencias una madre y un hijo en el caso típico del hijo de Lola Flores Lola Flores se fallece y el hijo al cabo de dos meses también se va ¿por qué? porque sigue a la madre es una tendencia no lo puede aguantar no lo puede aguantar el dolor no puede aguantar la pérdida del desapego en ese momento y hay muchas personas sobre todo madre, hijos padres que sienten la necesidad de seguir al que se ha marchado eso se ve muchísimo en constelaciones familiares y hay que pararse y decir yo me iré algún día pero no ahora algún día te seguiré pero no ahora estas ideas son normales son parte de un proceso a todos los que se nos mueren a alguien pensamos o tendría que haberlo hecho mejor lo hice suficiente tendría que haberlo sabido tendría que haberlo impedido más aún cuando son muertes traumáticas que no dejan de serlo porque fue muy rápido y es también parte de ese duelo a mí me encanta que tengas un gato porque siempre lo has querido porque siempre ha sido tu sueño yo soy muy animalero y puedo ver y comprender cómo ese gato te está ayudando además los gatos Lola son protectores del alma ayudan a proteger el alma de que no te entre nada malo no te pase nada malo de alguna manera también te ayudan en tu desarrollo espiritual personal y los animales de compañía no solo los gatos sino cualquier animal de compañía muchas veces como has dicho tú va a venir en el momento adecuado cuando tú lo necesitas te va a ayudar a desarrollar otras áreas de amor incondicional de amor a ti mismo de preocuparte de levantarte antes para darle de comer de acostarte a la hora para que el animal también te ayuda como un poco a regular tu vida y si hubiera en algún momento dado algún peligro peligro grave para ti muchas veces el animal de compañía se sacrifica por ti hay muchos casos que no digo que vaya a ser el tuyo pero hay muchos casos de cánceres o de enfermedades graves que el animal lo coge se sacrifica por ti para que tú no desarrolles esa enfermedad y esa es una de las misiones como tantas otras que tienen los animales de compañía y en concreto el gato es un animal muy místico si os fijáis en el tarot de Raider White está ahí al lado de la de la reina de copas ¿me crees que es? si, tiene un gato negro está ahí vemos también la importancia que tenía el gato en el mysticismo antiguo en Egipto ¿no? y el gato en todas las películas de las brujitas y tal siempre dice el gato Gargamel no sirve Gargamel no lo tengáis en cuenta pero el gato muchas veces se le atribuye como dones ¿sabes? de magia de estetismo de sabiduría también en Sabrina también vemos al gato hombre toda la tradición brujeril de brujas que tienen sus gatos pero y además la energía felina transmuta hablas de los felinos es muy distinta de la energía perruna sí muchísimo porque la energía mira los perros suelen ir en manada los gatos no ni los felinos tampoco o sea son seres bueno los leones si van en manada las leonas las leonas para ir a cazar pero son mucho más son mucho más independientes vamos a decirlo así ¿no? van con el amo pero no tienen dueño el felino tiene la característica de estar independiente y me parece muy apropiado en tu caso esa apego tan enorme que tenías con tu padre de que a través del felino estás desarrollando esa independencia que tiene el gato de estar con la persona pero hay un momento determinado los gatos no son falderos los gatos que ponen al lado cuando quieren con la patita como diciendo mira estoy aquí pero ahora voy a hacer mi vida y se van para acá para allá y están por la casa no es como el perro lleva tú a un gato con un arnés eso no lo puedes hacer un perro lo puede hacer hay una vecina mía que lo hace saca al perro y al gato y al gato con el arnés pero yo creo que también entonces yo creo que esa energía felina estar representada ahí en tu gato te puede ayudar bastante a empezar a recrear de nuevo tu propia individualización yo creo que ella es así de independiente y así de mística de mágica de intuitiva y por eso tiene este gato como dices tú le va a ayudar a desarrollar esa parte de su personalidad aparte de que protege y transmuta las energías del lugar y ayuda al desarrollo del alma eso que me parece increíble y maravilloso a pesar de eso Marta a pesar de tu gatito si ves mira después de la fase de la ira viene la fase de la negociación que se llama pero luego viene la fase de la tristeza es posible que después de eso empieces a sentir triste como paso previo a la aceptación hay si en algún momento determinado ves que puedas necesitar la ayuda de un profesional un acompañante al duelo no dudes en hacerlo muchas veces me dicen no es que me van a hartar de pastillas no tienen por qué hartarte de pastillas hay técnicas psicológicas el poder comentarlo el poder hablarlo eso ya despresuriza bastante el poder ver que forma parte de un duelo qué partes de tu padre que todavía permanecen de memorias de tu padre de cosas no resueltas que estuviste con él de cosas que no pudiste resolver de cosas que no le pudiste hablar simplemente con hablarlo con decirlo nos vamos despresurizando si en algún momento puedes necesitar la ayuda de un profesional no la descartes de un plumazo con el con el prejuicio muchas veces de que te van a empastillar o que te van a endrogar como dicen por aquí por mi tierra no tiene por qué hacerlo y además eso siempre sería bajo tu consentimiento nosotros cuando nos llegan los pacientes tenemos muy en cuenta cuáles son los deseos del paciente qué es lo que va a aceptar qué es lo que no porque estás en tu libro albedrío decir mire yo quiero un acompañamiento pero yo no quiero pastillas pues me parece muy bien claro te va a obligar a tomar pastillas y se sale de las depresiones se sale a base de crear y fortalecer los recursos psicológicos que todos llevamos dentro o sea que no descartes de un plumazo el poder estar acompañada por un profesional en un momento determinado con la creencia de que te van a dar pastillas no tiene por qué ser así si tú no quieres bueno esperamos que te hayamos podido ayudar tener en cuenta Marta que tú has hecho con tu padre lo que has podido dadas las circunstancias que seguro que es muchísimo que a todos nos va a quedar siempre cuando alguien se va una parte que piensas porque es normal porque es humano de que esto lo tenía que haber hecho así o aquello no lo tenía que haber hecho y recuerda que solo hay uno que es el de arriba que nunca falla los demás hacemos lo que podemos hasta aquí un besito muy gordo desde aquí para ti hasta Mereza y a tu gatito también adiós adiós